¿Y tú ya probaste este delicioso pollito al estilo anticuchero? Pues hoy aprenderás a hacer un delicioso pollito anticuchero. Vamos a empezar esta receta utilizando una cucharada y media de ají panca, una cucharada de ajo, un poquito de pimienta, comino y sal al gusto. Voy a agregar también un poquito de vinagre y voy a agregar un poquito de orégano. Y para que le dé ese saborcito vamos a agregar un cuarto de taza de cerveza negra. Y como siguiente paso vamos a agarrar todas nuestras presas de pollo y vamos a mezclarlo con todos los ingredientes. Ya cuando nuestras presas estén bien aderezadas vamos a dejarlo reposar por lo menos por unas dos horas. Ya que pasó ese tiempo yo en una sartén ya tengo mi aceite un poquito caliente y voy a poner a dorar todas nuestras presas de pollo. Voy a agregar también todo el jugo. Y para darle ese toquecito aún más de sabor voy a agregarle medio vaso de cerveza negra. Vamos a mover para que la cerveza se mezcle con los ingredientes. Si está un poquito bajo de sal no te preocupes le puedes echar un poquito más. Eso es a gusto de cada cocina. Ahora si yo por otro lado ya tengo mi sartén caliente con mi aceite y voy a poner a dorar nuestras papas ancochadas. Y vamos a ver y revisar que tal nos quedó nuestro pollito anticuchero. Este pollito tiene una pinta pero uff de que nos quedó para chuparse los dedos. Y ahora si llegó el momento más esperado para la familia. Vamos a servir y degustar nuestro pollito anticuchero. Yo lo voy a acompañar con arroz, choclito y por supuesto voy a agregar nuestras papitas doradas. Y aquí tenemos el protagonista de nuestro plato, nuestro pollito anticuchero. Voy a poner un poquito de jugo arriba para que nuestro pollito esté súper jugosito y esté para chuparse los dedos. Y así de fácil y rápido es preparar un delicioso y jugoso pollito anticuchero. Yo te dejo disfrutar de esta receta, nos vemos hasta la próxima.